Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Los saludo desde el distrito de Wynwood, aquí en Miami. El día de hoy vamos a hacer una lasaña con la salsa italiana que ya tenemos en nuestro recetario. Espero les guste, es fácil de hacer. Vamos para allá. Los ingredientes que vamos a utilizar son cebolla, ajo, jitomate, carne molida de res, salsa italiana, coliflor, calabacita, pasta para lasaña, crema y queso rallado. Para hacer todo esto fácil y sencillo, vamos a picar todos nuestros ingredientes para tener nuestro mise en place listo. Vamos a picar la media cebolla en cuadritos, ajo, jitomate, la calabacita y la coliflor. En una cacerola vamos a colocar un poco de aceite, vamos a esperar a que se caliente y vamos a agregar la cebolla y el ajo. Cocinamos por un minuto y de ahí agregamos nuestro jitomate picado. El jitomate lo vamos a cocinar por dos minutos más para que se vaya ablandando y esto le dé cuerpo a nuestro relleno. Es momento de agregar nuestra carne molida y aquí en nuestro caso estamos ocupando una carne 90-10. Eso significa que el 90% es carne y el 10% es grasa. Mientras más carne tenga la carne molida, más cara va a ser, mientras más grasa, más barata va a ser. Pero asimismo, mientras más carne, menos nos va a mermar. Después de cocinar la carne por 10 minutos, vamos a agregar nuestros vegetales y vamos a cocinar un minuto más y apagamos. Lo vamos a hacer casi casi dejándolos crudos. La razón es porque con el tiempo que va a estar nuestra lasaña en el horno, van a terminar de cocinarse. Entonces no tengan miedo de que les quede crudo, no va a estar crudo al final del horneado. Ahora si viene la parte divertida, vamos a armar dos lasañas. Vamos a colocar primero salsa italiana en el fondo para que no se nos pegue a la hora de horneado. Después colocamos nuestra pasta, agregamos un poco de relleno, colocamos un poco más de salsa italiana. Acuérdense, no tenemos que abusar de la salsa, solamente necesitamos un poco nada más. Ahora colocamos un poquito de crema, cubrimos con queso. Ahora vamos a repetir el mismo paso, colocamos la pasta, después el relleno, la salsa, la crema y por último el queso. Bueno, aquí ya tenemos terminada nuestra primera lasaña. Esta es una lasaña individual, más o menos como para dos personas, pesa aproximadamente 600 gramos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una lasaña grande que va a ser para aproximadamente 6 personas. Colocamos salsa, después nuestra pasta cruda, relleno, salsa italiana, crema y el queso. Y volvemos a repetir el paso. La razón por la que decidí hacer dos lasañas es porque una la pueden consumir con su familia en la cena y la otra se la pueden regalar a su mejor amigo. Antes de hornear vamos a colocar aluminio para que queden bien tapadas. Ahora sí, como nuestro relleno está caliente, lo vamos a colocar en el horno por 20 minutos. Si nuestro relleno o nuestra lasaña la hubiéramos dejado reposar en el refrigerador por un día, la tendríamos que hornear 50 minutos. Pasado el tiempo vamos a remover el aluminio y vamos a cocinar por 5 minutos más para lograr un dorado en el queso. Ahora sí, retiramos del horno y vamos a dejar reposar por 5 minutos para que la lasaña pueda tomar su consistencia y sea más fácil de servir. Por último para servir vamos a sacar una porción. En un plato vamos a colocar un espejo de salsa de tomate, colocamos nuestra pasta encima, decoramos con un poquito de perejil picado al lado y arriba para darle un poco de altura vamos a ponerle la ramita de perejil entero. Hasta aquí llegamos el día de hoy, espero les haya gustado. Ojalá lo puedan hacer en su casa, la verdad es que es una pasta bastante, bastante sencilla. Fuera miedo y síganme para más recetas.